Hola que tal amigos de PalisalanTV, aquí estamos un episodio más regresando a los mundos habituales de nuestros suscriptores y justamente me acompaña el día de hoy Chris, quien va a ser el encargado de darle punto final a un mundo que nos compartió hace pero mucho, pero mucho tiempo atrás nuestro suscriptor Johan Gamer de España, que me pedía pero que de mucho favor que le jugáramos este episodio. ¿Qué tal Chris? ¿Qué opinas del mundo que vas a jugar? Juegos que marcaron historia y un guiño te ha hecho. Está muy bueno la verdad. Muy bien, vamos a ver qué tal te va, me acompaña también Wilson, que más es el encargado de darle vida a esta narración mientras Chris Enpai se encarga de este poderoso gameplay, ¿no? Muy bien, pues dale Chris, a ver qué tal te va en este mundo con 0,68% de éxito, solo una persona lo ha pasado. Espero que tú seas el segundo. Mientras, yo regreso de Hues de Comer. No sé, no sé, se va a... Luego de los comerciales regreso. Bueno, como todos saben, aquí en Palisalan, Chris es el que tiene más habilidades en este tipo de videojuegos. Es su fuerte, ¿no? Tu fuerte, Chris, ¿no? Sí, vamos a ver. Aunque también dice que él hace los juegos RPG, pero... Ya, pues ahorita vamos a ver qué tal se desenvuelve en Mario Maker. Ese man, ¿cómo está todo encerrado, loco? Ten cuidado, ten cuidado. ¿Cuántas bolas de fuego necesita recibir el man para morirse? Como 30 gramos. Es el gajo, ¿no? Sí, ¿viste eso? Sí. Se puso... Se hizo la... Se murió, se murió. Sí, o sea, lo aplastaron los bloques. Qué bacalco, bacansísimo. Pero... Recuerden que a los malos también les pasa un huevay. No solo al héroe de esta saga. Oye, ese mono está acá de rey saberlo correr. Me recuerda a cierto personaje de Palisalan. Un saludo para él. Vamos a ver si llega a ver el video el señorito. Porque esa es otra. Solo para ver el huevay. Pero comentar, darle like. Ahorita está ausente. Debería estar aquí. Pero bueno. Bueno. Un saludo para Gerson. Y ese dice. Por ahí debe estar vacilando. Por el sur de la ciudad se encontraba. Bueno, vemos como Chris sigue avanzando. O un saludo para el hombre caucásico. Un saludo para Watari. Que por alguna parte debe estar valiendo. Pero igual por ahí sigue. A ese Juan también. Que se venga a reportar. Para que continúe con su saga de Detroit. Todo el mundo ha estado aquí ausente, loco. Apenas me hicieron regreses. Oye, sí, loco. Es que bueno. Después de la... El receso que se tomó el canal. Todos. Me incluyo. Todos, loco. Ahorita me estoy atrasado con Punch Out. Qué verga. Vamos, loco. Ya sabes que tienes que perder el Pou. Eso. Ya está. Ya está. Ahora viene la... Ahí está el checkpoint. Tienes tu... ¡Tú todo guardado! ¡Coño! Ahí viene la parte sopísima. Sos fantasmas, bro. Dios santo. Mira esos huevos. No, Chris, cuidado. ¡Le puedo, le puedo! Cuidado esa huevada. ¡Esa huevada! ¡Ya! No, pues... ¿Te toca hacer el caminete? Ajá. ¡Chucha! Cuidado, que... ¡Traicionera esa huevada! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, loco! Recordemos que este mundo tiene un porcentaje de 0.6% apenas de... de haber sido pasado, ¿no? ¡Chuta, Chris! ¡Primer... ¡Muerte! ¡Primera muerte! ¡Vamos! ¡Vamos, pero llegaste a la mitad! ¡Claro! ¡Por lo menos esto! ¡Vamos, loco! ¡No, no! ¡Haz a morir! ¡Oye, no es un Gerson! ¡Un Gerson, hecho! ¡Habla serio, loco! ¡Oye, mamá! ¡Oh, Dios! ¡Aquí tengo que saber bajar! ¿Te calculas o a lo... ...cavernícolas? ¡Calcular, mamá! ¡Ah, ya! ¡A lo cavernícolas no, muchachos! ¡No, no hagan eso, señores! ¡Por algo tienen cerebro! ¡Usen! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Oye! ¡Te caíste, loco! ¡Se fue! ¡Te chocaste en la parte de arriba! ¡Ajá! ¡Te hiciste shit, abajo! ¡Tres muertes para mí, pocos! ¡Llevan tres, llevan tres! ¡Ay, loco! ¡Vamos, cuatro y... ¡Cuatro! ¡Llevan! ¡No me dicen... Termino de decir tres y llevan cuatro! ¡Pilas, pilas! ¡Si no te estás bien, loco, vamos! ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Tú puedes! ¿Dónde adquieres, muchachos? ¡Pilas! Es que, si te das cuenta, lo que hace a traicionar este mundo también es el hecho de ver tantos elementos... ¡Si te das cuenta que me iba a morir! ¡Sí! El hecho de ver tantos elementos juntos, como que tantas cosas en la pantalla, así... Al menos a mí eso es como que me afecta y me dice... ¡Chucha madre! ¡Tanta huevada que se viene, así! Aunque muchas son monedas, ¿no? Pero igual, eso juega en el factor psicológico. De ver tantas movidas. Me recuerda un poco el... ¿Por qué no jugué wow? Por esos putos millón de opciones del menú de los poderes de Sowevadas. Pero bueno, ese es otro tema. ¡Ve, Sowevada! ¡Qué hizo eso en el camino! ¡Todos al todo, qué loco! ¡Qué bestia! ¡No, esto va ahí, a ver! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hizo eso en el salto? El salto del zorro. ¡El salto del zorro! ¡Te lo juro! ¡Ese me sale el chiripa a la huevada! A veces le sale el chiripa, pero parece que fuera la habilidad, pero es el chiripa. Ahí está, vamos, vamos. ¡Perfecto! ¡Mira ese camino, Chris! ¡Dale, dale, dale! ¡Que sigas! ¡Vamos, vamos! Ya estás ahí. ¿Y sabes que ahí tienes que destruir a todos los fantasmas? Si no, no te dan la moneda. ¡Vamos! ¡Te falta! ¡Pero! ¡Ahí te hagan! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ve, Sowev! ¡Se embaló! ¡Se embaló! ¡Se tomó un Red Bull! ¡Vamos, loco! ¡Ahí también! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, loco! ¡No te desesperes! ¡Que si no se va toda la mierda! ¡Miren eso! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Dale suave, loco! ¡Se alcanza el tiempo! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale suave, pero seguro! ¡Ve, sí, güey! ¿Ya? ¿Cómo se llama ese man? ¡Dale suave, amigo! ¿Ya? ¡Dale suave, amigo! Sí, un personaje de la franquicia de Zelda, ¿no? Vamos a ver. Ya sabes, tienes que atraer a Bowser. Tienes que jugar la psicológica, ¿ven? ¡Ven por acá, ven por acá! ¡Cuidado! Acuérdate que eso va a extraicionar. A ver, vemos que ese ítem, sabe, sale para empujar a Bowser, ¿no? Ese man se sube en esa huevada. ¡Mira ese man! ¡Qué suicida ese man! ¡Cuidado, te hace huevada el ítem! ¡No, ese se murió! ¡Ya, al menos! Recordemos que en un intento, esa movida para asaltar, casi lo manda al carajo a Chris. ¡Ya, no, deja que venga otro! Sí, 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 se alcanza. O sea, el tiempo sigue. ¡Que se bugue en el Coffee Perry! ¡Ahí está! ¡Dale ahí! ¡Salto de fe! ¡Ya! ¡Ya estamos! Estás al toque. Creo que ya se pasa, ¿no? Ya estás en casi lo último. Esta es la última sección de este mundo, ¿no? ¡Poderoso Charmander! Por ejemplo, si no hubiese saltado bien, hubiese muerto. ¡Claro! Ahí va, saltado bien desesperado. ¡Eso! Ahí tienen que ser rápidos. Y ahí está. ¡Bien, loco! ¡Bien, Chris! ¡Seis muertes mangas! ¡Casi ocho minutos! ¡Está bien, loco! Comparado a lo que hacemos con el resto. Yo me incluyo porque también soy mortal. Yo lo he hecho en tres. Yo lo hice en tres. ¡Como bueno, loco! Pero bueno, gente. Esperamos que les haya gustado el video. Suscríbanse. Un excelente mundo creado por Joan Gamer de España. Mucha creatividad al momento de unir las franquicias. Justamente vimos como una especie de remix. Nuevo récord también, Chris. ¿Qué te parece? Récord mundial, loco. Chéverísimo. Lo más rápido posible. Bueno. Yo creo que con eso despedimos el video. Ya saben, gente. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Ahí Chris te va a dejar un comentario. Muy interesante mundo que vi que ya tiene continuación. Pues ya va por el mundo de juegos que marcaron historia segunda parte. Que vemos que justamente es un remix de las franquicias de Nintendo. Sí. Justamente vamos a tener contacto con Joan para decirle que ya está su mundo. Este episodio a ver con qué otro nos trae. Igual aquí de regreso con Retos Mario Maker a darle a full. Muy bien, pues nos vemos en una próxima entrega. Con ustedes el día de hoy estuvo Chris junto con nuestro brother Wilson. Y aquí Joseph quienes habla. Yo me despido. Pues hasta otra. Despídanse ustedes. Hasta la próxima, gente. Despídanse.